Pues mira, al menos son, empiezan a surgir más nombres, empiezan a surgir posibilidades de jugadores que puedan venir a Tigres y concretamente hay dos nombres que el día de hoy se ponen dentro de la información que está surgiendo, sobre todo en Sudamérica. Uno es el brasileño Joaquim Pereira, central del equipo del Santos de Brasil, aquel Santos mítico de Pelé, está en carpeta de Tigres, incluso en Brasil se dice que ya Tigres hizo una oferta económica. Ahora, en cuanto a poner dinero más, saldar la deuda que tiene todavía Santos por la cuestión de Jefferson Soteldo, que todavía le debe un dinero a Tigres. El conjunto de Santos en un principio se le hizo poco, están tratando de llegar a un acuerdo, pero todavía vámonos con calma. Es un acercamiento, es una posibilidad, Joaquim Pereira, defensa de 1.90 de estatura, te puede jugar central por derecha, te puede jugar central por izquierda y también lo quiere el Botafogo de Brasil. Hay un tema con Joaquim que a principios de julio tuvo un problemita en la rodilla izquierda, está ahorita sin poder participar y están esperando que se recupere tanto el Botafogo como los equipos interesados, entre ellos Tigres, para saber si no hay ningún otro problema más grave con esta situación de la rodilla izquierda de Joaquim. Por lo pronto, es una posibilidad también la del argentino Nicolás Capaldo, del Salzburgo de Austria, jugador también de 25 años, argentino, que te juega de 5, que te juega de 8 en el medio campo, que tiene muchísima dinámica e intensidad y es otro de los nombres que se han puesto en carpeta del equipo de los Tigres, además de lo que ya se había mencionado de Guido Rodríguez, que era una posibilidad, pero ahora surge este jugador todavía mucho más joven, que está en Austria y que salió de Boca Juniors.